Muy buenos días amigos oyentes de todo Puerto Rico, les saludamos directamente desde el Museo de Arte de Ponce. Ponce se cubre de gala, Ponce se cubre de gloria con la inauguración de esta extraordinaria obra del arte. El pueblo de Ponce está de júbilo, está de alegría, naturalmente en esta época navideña, pero en especial con la inauguración de este nuevo Museo de Arte de Ponce, obra de la Fundación Luis A. Ferrer. El día verdaderamente es hermosísimo, sinceramente les decimos que se contempla un panorama extraordinario. La verdura del campus universitario, las palmas reales, los robles, alelíes, la flora puertorriqueña toda se viste de gala.